25 de agosto. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo aquí, abriendo mis ojos y mi corazón al amor y a la palabra de Dios. Abre mis labios para porcamar tu alabanza. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos. Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores, levanta sin temores. Pregonero tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Señor, quiero dejar los pedazos de mi alma enamorada en el sendero de la predicación de la buena noticia del reino de Dios. Comienza el libro de Ruth. Qué fiel esta muchacha que, habiendo perdido a su marido, decide regresar con su suegra allá a Belén. Las suegras ya no tenían derecho a nada, tuvieron que pasarla difícil, pero lo que es la lealtad. Y después Dios la premió a ella porque de ella nace un descendiente más adelante, que será el rey David, que de allí viene Jesús. Este éxito, esta grandeza de esta humilde mujer Ruth, en el capítulo 1 que lejemos hoy, merece celebrarse esa lealtad con un sorbito de café. Su marido Elimelec había emigrado a tierra extranjera. Abandonó la región de Moab, se fue a la región de Moab y luego allá sus hijos se casaron, murieron sin dejar hijos, sin dejar descendencia. Esto era prácticamente una verdadera desgracia. En la mentalidad judía, no tener hijos era como un castigo de Dios. Y lo mismo la mujer estéril, pues. Así mismo se creía como discriminada o abandonada o despreciada del mismo Dios. Pero ella no abandonó a su suegra. Sentía compasión por ella. A donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había algo más allá. Ella presentía que en esa suegra estaba algo especial, una presencia especial de Dios. Y siguió eso. Y luego, de acuerdo con la ley del famoso Levirato, un pariente de ellos, de sus esposos muertos o de su esposo muerto, le dio un hijo, le dio nietos a Noemí. ¡Qué grandeza! Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Salmo 145. Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo de tierra que he de construir. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. Caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré. Me das tu palabra, que es vida y verdad, me muestras un camino de amor y unidad. Me dices que te sigas sin quererme atar, que a tu lado camine en plena libertad. Caminaré, tú me das la luz, caminaré, tú me das la fe, Caminaré, tú me das tu amor, caminaré. Quisiera tu mensaje a todos llevar, sentir mis manos llenas, más vacías están. Señor, hay días grises duros de vivir, la fe se me hace oscura, pero acudo a ti. Caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das tu luz, caminaré. Caminaré, tú me das tu luz, caminaré. Caminaré, tú me das tu luz, caminaré. Caminar, caminar, somos un pueblo peregrino. No nos podemos detener los fariseos al oír que Jesús hizo callar a los saduceos. Les gustaban esas cosas, el morbo. Se reunieron en un lugar y uno de ellos, el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Qué cuestionarios estos más incómodos. Maestro, cuál es el mandamiento principal de la ley, los sabiendos estos que se la creían todas porque se sabían los más de 600 mandamientos. Porque por eso la pregunta no es que es, digamos, fuera de sacada de la manga, sino que tantos preceptos, tantas leyes a veces que inventamos para complicarnos la religión, para complicarnos saber qué es lo que necesitamos para entrar en el reino de Dios. No necesitamos tantos cánones, ni tantas directrices, ni tantos directorios. Es muy sencillo esto, le dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa fuerza que tiene, esa repetición, que parece redundancia, con todo tu corazón. Es decir, que a Dios se le entrega todo o nada. Hay que entregarlo todo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ah, pero te falta una cosa. Es que anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres. El joven se fue triste. Había cumplido los mandamientos. Pero todavía tenía una atadura. Dios nos quiere en nuestra totalidad, con nuestros sentimientos, pensamientos y deseos. No es nada fácil, Señor, porque nuestra carne tiende a otros amores, a otras cosas. Pero, Señor, invádenos, invádenos de tu presencia y del deseo de buscarte. Este es el principal y primero y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tan sencillo, escueto, sin complicaciones. A eso se reduce todo. Si no, leamos Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Por eso, con San Pablo tenemos que decir que si nos falta el amor, de nada nos sirve saber muchas ciencias, idiomas y entender tantas cosas. Aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios, y mi fe las montañas pudiera mover. Si me falta el amor, no tendría valor, ni me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. Ya sé, ya yo encontré cuál es el lugar en la iglesia. El lugar que me toca es el amor. No puesto de autoridad ni esas cosas, aunque esas son buenas y necesarias. Y yo respeto a la autoridad. Y aprecio la autoridad si lo hace en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero yo creo que el lugar mío es el amor. Así lo decía Santa Teresita del niño Jesús. Cuando ella deseaba ir a las misiones y no pudo por su frágil condición de salud. Murió muy temprano, a los 24 años creo. Pero encontró que su oración llena de amor podía mucho. Yo quiero orar porque uno no alcanza. Uno sabe que lo que hace es poquito. Un poquito de amor, un poquito de justicia, un poquito de detalles con la gente, con los pobres. Pero lo que no alcanza, mis manos, Señor, que lo alcance mi oración. Por eso para mí es más importante la oración. Todas las cosas que hacemos no tienen sentido si no está el amor detrás. Si la buena intención de hacer la voluntad de Dios. Dios, por eso quiero buscar su rostro. Quiero llenarme de él. Quiero fortalecer mi vida espiritual para que ese sea mi alimento, el motor de mi existencia. A ti te deseo paz, fortaleza, salud en todos los sentidos y que salga de esa tristeza, de esa depresión. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.